y es min con jesús américa latina señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí jesús en estos diez minutos me serviré de uno de los posibles evangelios para la misa de hoy que depende de cuando cada uno de nosotros ha celebrado la epifanía me serviré de uno para hablar contigo porque la verdad es que me parece que para ti y para mí puede ser un resumen una imagen de nuestra vida dice el evangelista después que los cinco mil hombres se saciaron enseguida jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla hacia betsaida mientras él despedía a la multitud una vez que lo despidió se retiró a la montaña para orar acaba de tener lugar la multiplicación de los panes y de los peces y los apóstoles están entusiasmados han palpado la cercanía de dios a través tuyo señor y ahora les pides que vayan a la otra orilla tú y yo probablemente hemos tenido la suerte de conocer a jesús desde pequeños aprendimos a rezar y lo hacíamos con todo el cariño con todo el fervor de los niños hicimos la primera comunión con mucha piedad con una fe grande y es que en aquel pan palpábamos la cercanía de dios con nosotros tú jesús te lo has gozado y cuando sabías que estaba listo me lanzaste mar adentro a navegar mi propia vida pero no me has dejado me has acompañado siempre orando en la montaña viéndome avanzar en ese mar que se extiende sigue el evangelio y dice que al caer la tarde la barca estaba en medio del mar y él jesús permanecía solo en tierra y entonces vio que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra tarde o temprano vienen las borrascas y tempestades las dificultades porque las cosas no salen porque me cuesta vencer la tentación porque la vida es la vida y me siento débil incapaz un poco a la deriva yo a veces me asusto pero tengo que aprender a llamarle y él llega él reza por mí me cuida me ve los apóstoles piensan que jesús está lejos que los ha dejado solos y nosotros a veces por ahí se oigan no total para qué voy a rezar si es que dios no me escucha es que dios no me hace caso es que no le importo y entonces nosotros como los apóstoles apretamos los dientes y tiramos para adelante pensamos que lo tenemos que lograr con nuestras propias fuerzas y nos cansamos y nos frustramos y nos asustamos pero lo peor es que no acudimos a él y entonces sí que nos quedamos solos más solos que la una como dicen no jesús no me dejes solo confío en que no me dejas solo y gracias gracias por rezar por mí gracias por estar pendiente gracias por todo jesús mío hace poco leía algo que nos puede servir todos hemos conocido aunque solo sea de oídas como tiene lugar la tradición la tradición de la cacería del zorro que bueno es más propia de la cultura británica bueno pues resulta que una vez que han soltado al zorro todos los perros de la jauría salen a perseguirlo al principio todos corren saltan ladran pero a medida que pasa el tiempo y el cansancio va haciendo mella los perros se van descolgando poco a poco finalmente sólo son dos o tres los que consiguen alcanzar a la presa y es aquí donde se formula la pregunta de la parábola porque han sido estos perros los que han alcanzado al zorro y porque se descolgaron los demás miembros de la jauría es que estos estaban mejor entrenados o alimentados o es que eran más jóvenes y en la respuesta encontramos la moraleja de la historia no es que resulta que los perros que alcanzaron al zorro son los únicos que lo habían visto al comienzo de la cacería los demás no habían visto nada corrían porque veían correr a los demás ladraban porque escuchaban ladrar a los otros pero llega un momento en que se cansan de correr sin ver nada y entonces se dicen unos a otros oye tú has visto al zorro porque yo no he visto nada y me estoy cansando y claro como era de suponer se van descolgando de la jauría uno tras otro la moraleja es clara la perseverancia en la vida cristiana requiere una experiencia personal un encuentro vivo con cristo porque cumplir el deber así sólo porque sí no garantiza la perseverancia en el tiempo pues eso búscale llámale encuéntrate con él hagamos oración vayamos a misa recemos que jesús nos ve se preocupa por nosotros y se acerca a ayudarnos incluso si hace falta camina por encima de lo que sea con tal de tendernos una mano es más sigue el evangelio y dice que cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo señor no te quiero dejar pasar de largo ellos al verlo caminar sobre el mar pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados pero él les habló enseguida y le dijo tranquilícense soy yo no teman señor no te quiero confundir con un fantasma no quiero buscar tampoco un sucedáneo tuyo no me sirve de nada el horóscopo ni la lectura de cartas ni que no sé ni que se junten los astros te quiero a ti y quiero reconocerte cada vez que pases porque te necesito en mi vida en mi barca para llegar a la otra orilla como dice el evangelio luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó ahí está la lección y mira un día como hoy en 1902 nació san josé maría y su biografía podríamos decir es un poco como la nuestra es más te doy unas pinceladas citando sus propias palabras acerca de sus primeros años empieza con jesús en la orilla él contaba me hizo nacer en un hogar cristiano como suelen ser los de mi país de padres ejemplares que practica practicaban y vivían su fe trataban de darme una formación cristiana todo normal todo corriente y pasaban los años y entonces luego ya vino el mar de la vida y él contaba y vi a mi padre como la personificación de job perdieron tres hijas una detrás de otra en años consecutivos y se quedaron sin fortuna yo sentí el zarpazo de mis pequeños colegas ya se ve que sus amigos lo molestaban y fuimos adelante mi padre de un modo heroico le vi sufrir con alegría sin manifestar el sufrimiento y vi una valentía que era una escuela para mí pero sabes san josé maría no descuidó su trato con jesús acudía a él y le tenía un cariño sincero y entonces viene a decir pasó el tiempo y vinieron las primeras manifestaciones del señor acuden a mi pensamiento tantas manifestaciones del amor de dios el señor me fue preparando a pesar mío con cosas aparentemente inocentes de las que se valía para despertar en mi alma una sed insaciable de dios este es el camino de un santo y también puede ser tu camino y el mío pues nosotros le pedimos a san josé maría a través de la intercesión de santa maría nuestra madre que nos ayude a vivir así de tal manera que podamos al final de nuestra vida al llegar a esa otra orilla lleguemos cuando lleguemos definirlo como él se definía a sí mismo un pecador que ama a jesucristo con locura te doy gracia dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san josé mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí madre mía inmaculada san Sheis madre mía madre mía